Baradito de noticias en el mundo del fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al baradito de noticias recopilando las mejores informaciones del día pues en el mundo del fútbol, ¿dónde va a ser si no? Antes de empezar, tengo que pedirte que te suscribas al canal algo que puedes hacer por aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y vamos que nos vamos a empezar Empezamos hablando de la Italia, ¿por qué? Por favor, ¿por qué me apetece? No, pero vamos a hablar de Italia, empezamos con la Liga Italiana porque la Juventus tiene un plan entre manos un plan para fichar futbolistas de primer nivel tiene 230 millones de euros de presupuesto y parece que el equipo italiano quiere darse un lavado de cara rejuvenecer el equipo y gastarse ese dinero en jugadores de primer nivel como Emre Can, Jiménez, Kovacic, Darmian, Morata y Perín quiere fichar a esos futbolistas, quiere fichar a esos 6 jugadores la Juventus y va a hacer todo lo posible por conseguirlo futbolistas de primer nivel, tiene 235 millones para hacer la revolución que planea el equipo juventino mucho futbolista lo que quiere fichar y todo se ha hecho y no creo que me valga tan solo ese dinero pero ahí está el plan que tiene el equipo juventino según informa hoy la gacheta de los sport también informa la prensa holandesa que está muy cerca de firmar Justin Kluber con la Roma el jugador holandés, sabemos que no va a renovar con el Ajax después de que le intentaran colocar al Tottenham a sus espaldas lo anunció el propio futbolista acaba contrato el año que viene y por eso está buscando equipo la Roma en la pole position para fichar a Justin Kluber se ha movido bien Monchi, sabe que hay talento más, Lautaro Martínez ya es nuevo jugador del Inter de Milán viene procedente de Racing es una operación que ya estaba cerrada desde hace varios meses Lautaro ya no volverá a jugar en Argentina da el salto a Europa para jugar en el Inter y estas son sus primeras palabras como futbolista del Inter de Milán bueno, es un sueño estar acá forza Inter, amala así que vamos a dar lo mejor y bueno, espero que la gente esté muy ilusionada porque vamos a ser un gran papel muy contento Lautaro Martínez y me ha llamado la atención una información que ha salido hoy en la prensa italiana en Corriere de los Port que afirma que el Inter de Milán va a por Nainggolan están dispuestos a ofrecer 40 millones de euros no creo que la Roma le quiera vender pero bueno, según informa la prensa italiana el Inter a por Nainggolan lo que me choca de esta información es que sí tengan 40 millones de euros para fichar a Nainggolan y no 35 para fichar a Rafinha vamos, me parece de locos alguien miente, sea el Inter o sea la prensa ya cada uno más hablamos de Samuel Eto'o la Lazio está detrás de él 37 años tiene Samuel Eto'o es el típico jugador que no sabe si están jugando o no pero bueno, aún sigue jugando en Turquía le queda un año más de contrato y la Lazio está detrás de él para que sea un poco el sustituto de Luis Nani en el equipo así que Eto'o que puede volver a la liga italiana para jugar en la Lazio muy curioso, eh los años no pasan para Eto'o y tampoco pasan para Gianluigi Buffon hoy se ha reunido su agente con el propio Antero Enrique director deportivo del PSG parece que ahí está más cerca de concretarse este fichaje seguramente la semana que viene a no mucho tardar Buffon sea nuevo jugador del PSG si todo va según lo previsto nos vamos a España nos vamos para hablar de Rodri Hernández hoy se ha conocido que su claso de rescisión según informa el diario Marca será de 70 millones de euros el futbolista que acaba de firmar con el Atlético de Madrid 70 millones de euros además hoy se ha despedido del Villarreal y ha dicho que ha sido una de las mejores decisiones de su vida fichar por el Villarreal aunque es cierto que se marcha al Atlético de Madrid equipo al que pertenecía se fue del Atlético de Villarreal y ahora vuelve al equipo rojiblanco a sus 21 años hay que decir que por parte de la directiva del Villarreal señala al Atlético de Madrid como que lo que pide que no le hagan con el tema Griezmann o sea que el Atlético de Madrid dice que no negocie con futbolistas con contrato en vigor durante la temporada tal cual es lo que han hecho ellos para fichar a Rodri Hernández así que no presuman tanto que ellos son los primeros que cometen ese error y que lo hacen eso en cuanto al Atlético de Madrid hablamos del Sevilla donde Joaquín Caparros es el director del fútbol aún no se conoce el director deportivo quién será pero el Sevilla está contactando con Machín entrenador del Girona para que sea su nuevo entrenador el Girona le ha hecho una oferta de renovación y de momento Machín tiene que decidir si marcha a Sevilla o se queda en el Girona otro entrenador que va a cambiar de aire es este confirmado es Rubí entrenador del Huesca ha confirmado hoy en rueda de prensa que se marcha del equipo auscense a final de temporada y todo parece indicar que fichará por el Español seguramente la próxima semana se haga oficial recordemos que Rubí ascendió con el Huesca esta misma semana se va a marchar otro equipo de primera como es el Español más el Valencia está detrás de Ángel Rodríguez futbolista del Getafe le interesa ese perfil de delantero que tiene el jugador del Getafe un delantero goleador que tampoco tiene que tener ese rol de titular así que el Valencia detrás de Ángel Rodríguez y hablamos de dos equipos de segunda porque hay noticias la primera es que Manolo Jiménez va a ser nuevo entrenador de Las Palmas hoy ha anunciado su adiós a la ECA de Atenas Griego donde ha ganado una liga y una copa en su estancia allí finalmente Manolo Jiménez exentrador de Sevilla Zaragoza se marcha de la ECA de Atenas va a firmar con Las Palmas para entrenar al equipo Canario en segunda división y también hay que hablar de Florín Andone que ya no es jugador del Deportivo de la Coruña ya es oficial su traspaso al Brighton inglés pagan 6 millones de euros por este futbolista rumano que marca mucho goles buen jugador eh hablamos ahora de la Premier League hablamos del Tottenham sabemos que Pochettino ha renovado hasta 2023 pues bueno según informa el diario Marca si Pochettino quiere tiene una cláusula para desvincularse del Tottenham en el caso de que se quiera marchar se llega una oferta del Real Madrid o del PSG es la propuesta que le puso al Tottenham encima de la mesa en la que aceptó Levy se llega una oferta para entrenar al Real Madrid al PSG puede desvincularse del Tottenham y marcharse a estos equipos gratis además hoy Christian Eriksen ha hablado de la continuidad de Pochettino y ha dejado bastante claro desde la concentración de la selección danesa que con Pochettino seguirán el Tottenham que si estos años han entrado de los 4 primeros en la Premier League es gracias al trabajo de Pochettino así que Eriksen deja claro que su futuro está en el Tottenham porque está contento con esa decisión de que siga Pochettino salvo sorpresa mayúscula Eriksen se queda y hablamos ahora de Pei Guardiola la prensa inglesa en concreto Sky Sports habla de que Pei Guardiola está buscando dos fichajes para este verano por lo pronto ¿qué dos jugadores quiere? quiere un medio centro que se ha relevo de Fernandinho que considera que es un futbolista que a sus 31 años ya no rinde de la misma manera y quiere un atacante opciones de medio centro que tiene ahora mismo el Manchester City pues son dos Fred que no es un futbolista que acabe de convencer el Tottenham Guardiola y por encima de todos Jorginho futbolista del Nápoles futbolista importante en el Nápoles que parece que se puede marchar con la llegada de Ancelotti así que Pei Guardiola buscando fichar a este futbolista y por otro lado en cuanto a atacante lo tiene bastante claro Riyad Marez el futbolista que quiere el Manchester City y no hay más opciones si acaso se habla de Gareth Bale como opción más remota pero Marez es el único futbolista que quiere sí o sí Pei Guardiola y parece que le van a fichar este verano más hablamos del Vizel Kobe japonés que recordemos que Andrés Iniesta ha firmado por ellos será su presentación con la gente delante de todo el público ya ha sido presentado pero en una sala de prensa será presentado delante del público este mismo sábado han hecho hasta camisetas conmemorativas para recibir a Andrés Iniesta y por su parte el equipo chino que le iba a fichar el Chongqing Lifan ha pedido perdón a sus aficionados porque finalmente no han podido acometer esa operación de Andrés Iniesta que ya sabemos ha firmado por el Vizel Kobe japonés hablamos del mundial noticias verbo lo primero de todo Boateng ha vuelto a los entrenamientos con Alemania recordemos se lesionó contra el Real Madrid en la Champions League pues bueno ha vuelto Boateng veremos a ver si se pone la 100% de cara a ese debut de Alemania para el mundial hoy ha vuelto a entrenarse con el grupo Rabiot sabemos que había renunciado a la selección francesa había sido convocado con la lista de reservistas y finalmente renunció a ello y ha dicho que no va a la selección francesa mediante una carta diciendo que no va porque no entiende los criterios deportivos que siga el seleccionador de Sanz para dejarle fuera por eso ha rechazado estar dentro de esa lista de reservistas así que ya lo hemos dicho un poquito subidito rabiote yo le bajaría un poquito los humos rabiote amiguete te lo digo porque aún eres joven y tampoco cometería este tipo de errores pero bueno haya cada uno con su carrera que la gestione como quiera y por último hablamos de Paolo Guerrero última opción para ir a ese mundial 2018 ha reclamado la sanción del TAS ante el tribunal federal veremos ahora que pasa con Paolo Guerrero que tiene el apoyo de todo el mundo del fútbol que queremos que esté Paolo Guerrero claro que sí en ese mundial 2018 hay que dejarlo claro y a ver si lo consigue el delantero peruano que estamos con él fuerza ahí Paolo Guerrero a ver si lo consigue chaval y nada esto es un poco lo que ha pasado en el mundo del fútbol sabéis que hablaba antes de la final de Champions en un vídeo que he subido antes y luego hablaré de las noticias del Barça en el vídeo de después y nada me gustaría conocer tu opinión acerca de todas estas noticias lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos en el siguiente hasta luego